Ojalá fuera científico para darte recomendaciones Todos preguntan oros bro de que lado te pones No hay un lado cuando ambos se imponen Un virus que está salvando al mundo Una corona que reduce peones Yo no lo sé, que haremos entonces Yo estiro mi cuerpo bajo el sol que da las doce Medito a la tarde será 4.32 Si crees que estás solo es porque aún no te conoces Para respirar, todo esto que estás viviendo Te está dando un margen para que encuentres tu centro Quizá cuando puedas abrir esa puerta Anotes que salías mucho a buscar algo que está adentro Ahora son tantas preguntas Que la respuesta es más grande que quienes la ocultan Dicen que hay una crisis mundial Yo veo una crisis humanitaria El mundo está mejor que nunca Algo sencillo como pinceladas de amor En un mundo donde el odio ha ganado la razón Todo pasa como pasan las horas Por eso estás en mi memoria Que se deteriora Mente en blanco Lienzo en blanco Soledad bendita que me está afectando Después de tanto no ha pasado tanto Pero si se ha ido el tiempo y lo lamento Yo siempre supe que me están mintiendo Que la luz sea lo único real en este infierno y en lo ulterior lo único eterno sea vernos Para no olvidar que el amor está muriendo Y los poemas como estos lo están reviviendo A la desdicha de quienes están sintiendo En el momento que no lo entiende nadie Quieres algo que nos cambie Está en el aire Mi cabal es la misantropía Y hago poesía para revivir a quienes no sentían Quiero llegar hasta lo profundo de los corazones No importa si me hundo por contradicciones Ya que todo lo que he hecho ha sido para que Deje algo en la tierra cuando ya no esté Que te quites esa venda es lo que buscaré Impidiendo que te venda mierda que todos le creen Esta guerra es contra mi Y el mensaje al cual quiero transmitir Caminando distanciados entendí No es necesario estar juntos para corregir Ya que todo lo que nos rodea Son ideas que se pierden en mareas Y no espero que me creas Solo espero que comprendas esta odisea Solo espero que comprendas esta odisea Gracias por ver el video